Hola Tauro, ¿qué tal? Bienvenido a tu lectura de signos. Decirte que mi nombre es Tania. Abajo te dejo ese botoncito rojo y te recomiendo además de que puedas ver esta lectura para estos días de mayo, que también puedes ver tus otros signos ascendentes para que tu lectura sea mucho más completa. Vamos a empezar entonces barajando cartas. Ya sabemos que se tratan de lecturas para una gran colectiva. Tome la parte que resuena contigo y la que no la dejas ir. Vamos a ver Tauro para este mes mayo. ¿Qué se nos presenta? Bueno, tenemos mucho verde, tenemos como mucha naturaleza, muchas salidas, muchas escapadas, mucho caminar por el aire libre, como yo digo, por la naturaleza salvaje, que esperemos que no sean selvas ni islas. Simplemente esto puede ser, por ejemplo, pues zonas verdes, campo, hacer senderismo, tal vez algún pequeño viaje que se nos presente, pasar unos días, ¿verdad? En una cabaña, en una casita de campo. Mira, la carta de la montaña, te das cuenta, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Pero refuerza mucho esta idea. Puede ser, como he comentado, excursiones al aire libre donde vamos a tener mucho contacto con la naturaleza. Siento que para muchos de ustedes, Tauro, y me cuadra porque sois tierra, sois tierra. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta que el contacto con la tierra os carga de energía. Eso de caminar, por ejemplo, descalzo, ¿no? Y tomar contacto con ese suelo, con ese piso, es como que os inyecta de buenas vibraciones, ¿verdad? Con la carta de un nuevo nacimiento, una noticia que va a tener que ver con la llegada de un miembro nuevo. Alguien que, evidentemente, va a dar la noticia de un embarazo, ¿verdad? Si no es el caso, está por venir. Ya recordad que son tiradas atemporales. Pero esto es lo que se te puede estar presentando para estos días. Bien, vamos ahora a complementar la lectura para los Tauro. Me sorprende esta tirada, te voy a decir por qué. Porque yo tengo un Tauro muy cercano a mí y, casualmente, en estos días le ha surgido la oportunidad de irse a una cabaña, al campo. Y, curioso, ¿no? Al ver estas cartas, digo, madre mía, oye, qué cosa, ¿eh? Las casualidades no existen. O sea que, aunque sea un Tauro que esté viendo la lectura, pero realmente yo creo que a alguien le tiene que llegar y le tiene que coincidir realmente eso, ¿no? Bien, Tauro, vamos a empezar entonces a ver qué nos dicen nuestras cartitas del Tauro. Tenemos la carta del Paje de Oro, tu propio elemento. Estás estudiando algo, llevas tiempo estudiando algo. Por ejemplo, puede ser algo que en un momento dado te resultaba como algo muy conflictivo. Aquí viene la solución de un problemilla, de algo que te podía estar quitando el sueño, de algo que en un momento dado, evidentemente, estabas tratando de encontrar la solución. Puede ser, por ejemplo, una discusión familiar, una discusión en un entorno de amistad. Siento como que te han podido incluso acusar, culpar, han podido sacar un veredicto. No, evidentemente, dicen que la verdad absoluta no existe, cada quien tiene su propia percepción y todo va a tener la importancia que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor tú has tratado de mostrar verdaderamente, pues, la verdad. Que algo salga a la luz, que se reconozca, que se reconozca tu inocencia, que dejen de acusarte con el dedo, que no te malinterpreten. Pero, claro, es que vienes con el sol y un tauro, un tauro recargado con la carta del sol o con la energía del sol, es alguien que realmente tiene una energía, una presencia que impone muchísimo. Porque eso te hace a ti que brilles muchísimo más. Eres alegre, te gusta pasarlo bien. Eres alguien que te gusta o eres muy inteligente. Siento con esta carta, el page de oro nos habla siempre del estudio, nos habla del aprendizaje, ¿no? Alguien que tienes como mucha facilidad para aprender, te quedas rápidamente con las cosas. Eres alguien muy resuelto. Y a lo mejor es lo que te viene entrando un poquito en las cartas. Digamos que ese don o esa capacidad que tú estás teniendo, a ojos de otras personas que no tengan esas capacidades, te pueden ver un poquito como el enemigo. Como que tú vienes a arrebatarles algo, ¿no? Lamentablemente es así, ¿verdad? Ese es nuestro ego. El ego siempre nos habla del separatismo, nos habla de la competitividad, esa necesidad de estar compitiendo o estar demostrando quién es mejor, ¿no? Y todo eso ocurre siempre porque caemos en eso, ¿verdad? Tienes aquí la carta del 3 de basto. Siento como que estás estudiando, tal vez, o estás pensando en la posibilidad de un desplazamiento, de hacer un desplazamiento. Siento que muchos de ustedes habéis podido conocer, tal vez, a alguien que no sea de vuestro propio entorno. Tenéis mucha facilidad para conectar con las tecnologías. Ordenadores, móviles, todo eso que nosotros entendemos que entra nuevo en esta era, ¿no? La era de los milenios, ¿verdad? Facilidad. Un curso que puedas hacer a través de esto, precisamente, a distancia. Sobre todo, conocer a alguien, ¿eh? Y la oportunidad de que puedas, o estás pensando, mejor dicho, estás estudiando la posibilidad de emprender algo que tiene que ver, precisamente, con las tecnologías. Hay mucha creatividad en ti. Hay mucha... Es como si tuvieses una lluvia de información. Es que te veo muy rápido mentalmente, Tauro. Yo siento en estas cartas que eres alguien muy mental. Eres alguien que tienes algo que puedes... Que sabes, que puedes ofrecer a los demás y que va a gustar. Sabes que puedes llegar a gente. Sabes que puedes informar o enseñar. Y, además, está en tu camino. Es tu propósito. Es dedicarte con pasión a algo que te puede gustar, ¿no? Dedicar tiempo libre a lo que te gusta y desarrollarlo y ampliarlo. Porque, aunque os parezca una tontería, no lo es. Es simplemente buscar la vía que nos haga... Que nos permita conectar con mayor número de personas para entregar nuestro servicio. A mayor número de personas que le entregamos el servicio, evidentemente, nuestro trabajo no solamente se nos va a hacer muy grato, porque es lo que nos gusta, sino que, además, es como que va a ser más recompensado. Si tú trabajas, por ejemplo, por cuenta ajena, es decir, trabajas para una empresa, tienes que estar X horas al día, que no son pocas, son bastantes, dedicándote a una empresa, haciendo el servicio a esa empresa. Pero cuando uno a lo mejor se arriesga, confía y cree, y es capaz de alcanzar sus sueños, es capaz de dirigirse a esa ventanita, como yo digo, por ejemplo, YouTube, la radio, la tele, me da igual. Simplemente la tecnología, correcto. Algo que antes era impensable. Hoy en día, yo lo estoy haciendo. Y para mí es sumamente gratificante. Y si veis mis interactivos, os agradezco enormemente que me ayudéis a que yo pueda hacer mi realidad, mi propósito. Puede ser, tal vez, que por ahí vaya el tiro, ¿no, Tauro? Porque, desde luego, tienes la capacidad. Y siento que aquí viene entrando una creatividad, una fuente de información que te va a dar realmente los recursos, te va a dar oportunidades, te va a abrir el camino, te va incluso a colocar personas, situaciones, para que tú puedas hacer realidad ese sueño con la Carta del Papa. La ayuda va a estar ahí. Te la van a ofrecer. O sea, y no hay que esforzarla. Simplemente esto va a fluir. Porque, como dice el Papa, esto se va a dar, ¿no? Con la Carta del Rey de Oro. Mira quién está aquí. Mira qué personaje. Un signo de tierra. Un Tauro como tú. Un Virgo. Un Capricornio. Alguien que viene a seducirte. Es que es normal que con la energía que tú vienes trayendo, es normal que atraigas. Es que es lógico. Es que yo no sé quién puede pasar desapercibido. Aquí hay alguien que también veo que, de igual manera, va a ser muy atrayente para ti. Este Rey de Oro trae realmente unas capacidades muy, muy parecidas a las tuyas. Mira, puede ser incluso que colabores a nivel trabajo. Como hemos comentado, todo este proyecto que te veo. Es alguien que te puede venir por la fuente que menos te imaginas, ¿no? Puede llegar a ser un cooperador. O alguien que te coloca ahí simplemente porque tiene también las mismas ideas que tú. Te puede aportar de alguna manera ayuda. Es alguien que te van a poner ahí en el caminito. Pero esta personita que viene con el page de bastos, es una personita que te puede aportar mucha felicidad. Es alguien que te puede aportar no solamente prosperidad en tu trabajo, en tu enfoque, en eso que tú quieres hacer. Es alguien que incluso a nivel pasional puede conectar contigo un poquito más allá. Aquí tenemos otra energía, una reina de espada, ¿no? Pero es el elemento mental. Son las vueltas que le vamos a dar la cabeza. Es como ese page de oro que te salía. Es la necesidad de estudiar, de comprender, de entender. A lo mejor tú eres quien, antes de dar un paso, tienes que entenderlo, ¿no? O le busca un poquito, digamos, la parte racional, ¿verdad? Con la carta de las de copas. ¡Guau! Viene realmente una nueva oportunidad de amor en vuestra vida, Tauro. Muy sorprendente. Acuario, Géminis o Libra, aunque tiene que tener ascendente en fuego o en tierra, ¿de acuerdo? Te ofrece la copa. Una personita que habla claro. Una personita muy inteligente. Y eso quizás sea lo que a ti te deslumbre. La inteligencia. Aunque evidentemente trae pasión. Son como que factores que pueden estar en este momento complementándote. Porque yo siento, Tauro, que tú, a la hora de salir con alguien, por ejemplo, a la hora de fijarte en alguien, siento que tú eres quizás exigente, ¿no? O quizás buscas ciertas cualidades. Como vas a estar muy enfocado en un proyecto, o vas a estar muy enfocado en tus temas, porque hay veces que realmente la energía sale como que, bueno, pues, le late más el terreno sentimental, o os enfocáis más en esa área. Entonces, las cartas hablan de eso, precisamente. En tu situación, Tauro, yo te he visto como más a algo laboral. ¿Me explico? Es un proyecto, es algo que tú traes contigo, y es como que tienes que darle rienda suelta, ¿no? Entonces, yo siento que la personita que viene con ese as de copas, además, el as de copas, justamente donde ha caído, debajo de la carta de la estrella, madre mía, es que te van a venir una serie de información a través de los sueños. O sea, vas a tener muchos mensajes a través de los sueños. Préstale también mucha atención a esa conexión, porque como te he dicho antes, te van a dar mucha información, y por ahí te va a venir mucha información. Posiblemente hayas soñado ya con esta persona, o esta personita ha soñado contigo. Aquello de que, oye, mira, me he des familiar. Es curioso porque he tenido un sueño. Siento que es, te van a poner, o sea, si yo siento que tú vas a vivir algo con un alma gemela, siento que es un alma gemela. Y, por ejemplo, en el caso de que no fuese sentimental, vamos a abrir esa puerta, como siempre os digo, porque son tiradas para grandes colectivas, interviene una energía femenina que siento que es alguien con el que vas a conectar, tal vez sí, no lo sé, pero es alguien que tú vas a tener mucha complicidad. Vas a tener, por ejemplo, aquello de mirarle a los ojos a esta persona y parece como que os comunicáis telepáticamente. O sabéis qué queréis, por dónde os movéis, no sé, va a ser una situación un tanto extraña. Pero, Tauro, esto tiene que ver mucho con las almas gemelas, porque las almas gemelas no necesariamente es la relación o la pareja. Un alma gemela puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque puede tener muchas interpretaciones. Con un dos de copas, correcto, aquí hay un alma gemela, porque para muchos de ustedes puede ser, por ejemplo, una unión en pareja, hablando ya en la parte sentimental, pero para otros va a ser una unión tan, ese contrato de almas tan especial, que realmente es, es que, no sé, es vibrar de una manera, es que tú, por ejemplo, conozcas a alguien, que tú conectes con esa persona, que sea un apoyo incondicional, que te encuentres bien con esa persona, que parece que al miraros los ojos simplemente con solamente miraros, os comunicáis, que piense como tú, o que vibre como tú, que te aporte, que te aporte cosas de valor. Definitivamente algo grande está por pasar, por eso os digo que para muchos de ustedes, Tauro, se puede tratar de alguien que tenga connotación sentimental, pero para otros no, para otros puede ser realmente ese contacto, simplemente con un alma gemela, que como he comentado puede ser un padre, puede ser un amigo, en fin, te lo pueden poner, vamos, por las maneras en las que menos te imagines, ¿no? Vamos a ver, el 2 de espada, 2 de basto y la carta del 10 de oro. Vas a tener, no obstante, que tomar decisiones porque vienen cambios. Son cambios bastante buenos, son cambios de muchísima relevancia en tu vida, pero no obstante, ¿verdad? Siempre queremos estar a salvo, ¿no? Y tú, Tauro, vas a tener que tomar ese contacto con la Tierra, como te digo, para despejar tus ideas, para entender, para dar el paso, pero la oportunidad la vas a tener ante ti. Con la carta del 10 de oro te puedo decir que por muchas dudas que tengas, por mucho vacile que haya de lo hago, no lo hago, el 10 de oro es una recompensa máxima, y te dice que al final del camino esto es lo que vas a obtener. Ese resultado lo vas a obtener. Tauro, llegados hasta aquí, espero que la lectura te ayude, déjame comentarios. Yo te voy a dejar abajo mi Instagram, te voy a mandar un besito muy grande, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao.